Hasta el viernes 22 de diciembre se amplía la recogida de alimentos para Cáritas en el IES Carlos Castilla del Pino. El profesor Francisco Collado, alma de esta iniciativa, explicó que en principio habían fijado el plazo máximo de entrega para el pasado viernes, pero como hay muchas personas que le han pedido venir esta semana, lo han ampliado hasta el viernes 22. Este sábado, con la ayuda de Protección Civil, llevaron al almacén de la parroquia unos 2.160 kilos de productos básicos. Habían pedido principalmente leche, aceite y azúcar, pero ahora cualquier producto es bienvenido. Les gustaría llegar a los 4.000 kilos del año pasado. Por su parte, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido a todos los sanroqueños que han participado en esta iniciativa del Instituto y del profesor Paco Collado, y anima a los que no hayan podido poner su granito de arena que aprovechen para hacerlo antes del viernes. El haber superado los 2.000 kilos de alimentos es todo un logro, que refleja la solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo y que se canaliza no sólo en esta actividad, sino en otras, como la recogida de juguetes que lleva a cabo apoyo mutuo, por citar sólo una. Un año colaborando nuevamente con la iniciativa del Instituto de Educación Secundaria Carlos Castillo del Pino y principalmente de su profesor, de Paco Collado, que impulsa ese espíritu solidario que existe en el municipio de San Roque y que trata de completar en estas fechas navideñas la recogida de alimentos para colaborar con Cáritas San Roque. Son muchas las toneladas, bueno, muchos kilos, perdón, ojalá fuesen muchas toneladas de alimentos las que se reciben en este colegio, en este instituto. Son muchos los alumnos que colaboran, distintas instituciones y también realizar un efecto de llamada con mi presencia hoy aquí para que en estos últimos días de la campaña se puedan realizar todas las aportaciones que los ciudadanos puedan considerar.